Estoy grabando. Bueno amigos, ¿cómo están? Por acá el Profesco Joaco, en Arica ya, tomando los entrenamientos de vuelta con mi gente. Así que les traigo esta rutina del día de hoy para terminar el entrenamiento, amigos, un circuito de alta intensidad. Si es que ustedes tienen poco tiempo para entrenar, este tipo de rutina les va a venir excelente. Así que no tengo tiempo, deja de ser una excusa, amigos. Vamos a realizar los ejercicios, uno tras otro, sin descanso, con isometría, trabajo de concéntrico excéntrico. Y también repetir ahí, al final, un pique, aprovechando que estamos en la playa. Use su medio ambiente, amigos. Esta rutina cuesta cero pesos. Vamos a partir acá, con 10 segundos dominada, isométrica arriba. ¿Listo? 10 segundos. Al medio ahora lo mantenemos. 10 segundos también en rotación externa. Ahora 10 push-ups. De una. 10 reps. 10 Australian pull-ups. 10 reps. 10 segundos nuevamente. Dominada isométrica en supino. 10 segundos. La respiración acá es muy importante para mantener el ejercicio. 10 segundos al medio. Apuro bíceps. Está acostando ya. Repetimos de nuevo, 10 push-ups. Y lo rematamos con 10 Australian. Y para cerrarlo, vamos a correr hasta la orilla. Lo más fuerte posible. Y de vuelta duro, exigiéndose sobre la arena. Dos rondas, amigos. Solamente para mantener las pulsaciones altas. Trabajar todo el cuerpo. De la manera rápida. Brutal. Les voy a explicar un poquito más los detalles de la rutina a lo que me recupere. Bueno, cabrón, acá está mi amigo el pato. Está listo para darle. Justo con el drop empieza la hueá. Así que les voy a ir explicando la rutinita que hice yo también. Mientras mi brother la ejecuta. Tres, dos, uno, go. Eso, 10 segundos arriba, hermano. Ahí tratamos de mantener eso. Como ven, él tiene buena retracción escapular. Porque la fuerza le haga la espalda. Tres, dos, uno. Ahí abajo. Ahí eso. Al meter la cabeza le asegura hacer. Justamente rotación externa. Miren esa espalda, papá. Tres, dos, uno. Vamos allá. Ahora metemos push-ups. Ahí en el suelo no va, hermano. Con puño. Eso, ahí está. Vamos, de esta manera. Da un poco de congestión a la musculatura opuesta. Que es el pectoral. Así que ahí. 10 reps. Que en realidad para mi amigo es fácil. Para mí también. Pero como es circuito, se va sintiendo. Día de Australia en pull, hermano. De una. Ahí. Acá esta barra nos queda un poco alta. Entonces, los Australia en pull no son tan difíciles. Pero es la barra que tenemos a mano. Ya la instalamos así. En todo caso, busquen siempre la manera de hacer los ejercicios, amigos. Siempre se puede entrenar. Esta rutina cuesta cero pesos, güey. Vamos, muchachos. Ahora supino. Isométrico. Vamos. De esta manera. Vamos arriba. Bueno, mi amigo está empezando de abajo. Más difícil todavía. Mantenemos ahí. Con buena tensión. Esto nos fortalece el agarre. Mantiene el bíceps ahí. Con buena tensión. Y también el abdomen. Trabaja bastante en este ejercicio. Listo, bro. Ahí al medio lo tiene. Esa ya me estaba costando. Vamos, hermano. No te caigas del medio. Dale. 3, 2, 1. Ok. Bien, hermano. Seguimos con push-ups. Para seguir rematando el pecho. Ahí duro, mi hermano. 1, 2, 3, 4, 5, vamos. 6, eso es, brother. 7. Buena forma de los push-ups. El abdomen tenso. Que no se caiga el cuero como plátano. 10 push-ups. Australian, bro. Ahí, vamos. 4 producciones. Ahí, 2. Acá los Australian pull-up. Full de retracción escapular. Eso es el ejercicio. Vamos. Con la espalda y el brazo de auxilio. Pero la espalda manda. 10 reps. Ahora viene el ochidorio. A correrla, vamos. Vamos, hermano. Opa. Es una máquina. No lo puedo seguir. El chatito. Es muy rápido, hermano. El pato entrena conmigo hace un tiempo. Pero también juega bastante fútbol. Es muy motivado. Siempre entrena por la suya. Así que se puede ver esa mutación. Vamos, hermano. Vamos, duro. Hasta ahí. Excelente, bro. ¿Cuánto nos tomó? 3 minutos y un poquito menos. Con 2 rondas de estos. Para terminar nuestra rutina. Está muy bien. Grande, bro. Bien. Amigos. Esto lo hicimos para terminar la rutina. Pero si quieren, pueden hacer un entrenamiento netamente desde esto. Así que, con 4 rondas, van a sentir sabroso. Va a empezar la mañana con buena energía. Bien activado. Así que, pónganle bueno. Entrenen duro. Cada día cuenta. No tengo plata. No tengo tiempo. No es excusa con estas rutinas cortas y brutales. Solo con las barras, amigos. O en la plaza de su preferencia. Lo vemos. Lo vemos.